Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Uno de los profesores que más ha marcado mi vida universitaria es sin duda el hombre con el que hoy voy a conversar. Súper detallista, apasionado de la luz y de las sombras, nos enseñaba a los alumnos a descubrir lo que había en nuestro mundo interior a través de la fotografía. De hecho, él es uno de los, creo que, más talentosos y reconocidos fotógrafos del Perú. Es un fotógrafo de autor, como nosotros solemos hablar. Muy bien, director del Centro de Fotografía, promotor de Lima Foto. Sus fotografías, sus retratos están en museos de Francia y Estados Unidos. Hoy tengo cinco minutos con Roberto Gualcaya. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Mili. Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Roberto, algo que me llamaba siempre la atención cuando era tu alumna y luego cuando he observado todo tu trabajo en tus individuales, es tu, ese afán por descubrir cosas inesperadas, que no sé si estoy leyendo bien tu carrera, pero es como que le pones el foco en algo que vemos y no queremos ver. ¿Estoy leyendo bien tu trabajo? Sí, 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 digamos, parte del uso de esta herramienta fotográfica en mi vida como opción de vida tiene que ver en eso, exactamente, en usarla como herramienta para descubrir cosas, ¿no es cierto? Es una herramienta para investigar, para conocer, para madurar, para compartir y para, como tú dices, tratar de generar como espejos, ¿no es cierto?, como un pequeño calidoscopio que te rebote imágenes a las cuales uno está tan acostumbrado a ver, a mirar que ya no ve, ¿no es cierto?, entonces esa intención de ver lo que uno mira es parte, digamos, de todo mi proceso, ¿no? ¿Crees que en eso tuvo que ver tu formación psicológica? ¿Tú eras psicoterapeuta? Definitivamente, ¿no? Esta especie de mirar introspectiva y esta especie de reflexión introspectiva, que tiene que ver con una forma de relacionarse con el mundo, de analizarla y tratar de entenderla, tiene que ver directamente con mi estructura y con mi lenguaje visual, ¿no? Sí, se sostiene sobre ella. Por supuesto, porque finalmente ustedes los psicoterapeutas que están acostumbrados a ver por dentro... Así es, ¿no? Entonces es tratar de... No te escapas a esos espejos. De alguna forma es tratar de hacer visible lo invisible, por más evidente que sea, a veces sigue siendo invisible, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas tuyas has hecho visibles a través de la fotografía en estos años? Bueno, creo que si uno mira en términos retrospectivos, el trabajo va viendo como etapas y periodos en donde lo mío termina siendo anecdótico en términos de intención, pero que sí refleja momentos determinados de mi vida, ¿no? O sea, los primeros cuerpos de trabajo que tienen que ver más con el cuerpo, ¿no es cierto? Una cuestión mucho más introspectiva, apenas desprendiéndome de lo psicológico. Después proyectos que tienen que ver más con lo social, pero sobre el sujeto. Tu trabajo de la correa, ¿no? De la correa, ¿no? O de los ambulantes, sobre ese proceso. Y después hay una etapa curiosa con el nacimiento de mis hijos, que me lanzo al paisaje. No lo tengo todavía registrado por qué. Y en esta intersección del paisaje, con una especie de transición ya a lo social, pero a lo social macro. ¿No es cierto? Entonces es como si hubiera una especie de proceso de lo autorreferencial al sujeto y a lo social, ¿no? Y en donde el paisaje se mete como elemento ahí de intersección en el camino. Te veo y ahora que te entrevisto, estoy recordando el cuarto oscuro en la universidad, cuando nos enseñabas a colocar el rollo, a tener esta expectativa, esta sensación, este disfrute finalmente con lo que habías tomado y luego ibas a revelar y proyectar. ¿Sigues, cómo es tu trabajo ahora? ¿Sigues inmerso en eso, en esa técnica o ya cruzaste a lo analógico? Estoy más o menos a punto intermedio. Casi todo mi trabajo lo hago en analógico, o sea, disparo en analógico, lo cual guarda para mí un elemento importantísimo que es el factor tiempo. Ok. Y en el tiempo es donde se construye el deseo, es donde se construye la reflexión, es donde se distancia uno para poder hacer algo. En lo digital, en donde la toma y el resultado viene tan pegado, es imposible construir el deseo porque no hay sitio. Y para mí eso es importante y eso se da en lo analógico. Eso no quiere decir que uno no pueda trabajar en lo digital como si estuviera trabajando en lo otro. Entonces, ¿sigues todavía con este placer de descubrir? He hecho fotos el sábado y estoy ahorita desesperado porque en una hora tengo que ir a recogerlas para ver qué pasó, ¿no es cierto? Y esta sensación y este periodo de incubación y de recordar esas imágenes y de pensarlas y repensarlas y corregirlas, para mí sigue siendo parte importantísima del proceso. De tu trabajo. Eso no quiere decir que lo digital me parece maravilloso y tiene otro ámbito de uso. Te comprendo, además. En 20 segundos, Roberto, me has dicho, estoy desesperado, angustado, porque quiero ver qué es lo que pasó. Y entonces yo te pregunto, ¿y qué fue lo que pasó en tu vida? Si tuvieras que resumirla en este momento, ¿qué fue lo que pasó con Roberto Huarcaia? Al optar por los fotográficos, ¿dices? Es respetar mis deseos y tratar siempre de asumir eso como pauta, ¿no es cierto? Respetar mis deseos, respetar al otro en ese margen y usarlo como herramienta de investigación, de vida. Y de placer. Y de placer, sí. Muchas gracias, señor Roberto Huarcaia, por haber venido a Cinco Minutos. Encantado, muchas gracias a ti. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer.